Tú eres mi único amor Tú siempre has estado a mi lado A pesar de mi ingratitud Nunca me has abandonado Me sanaste de mi enfermedad Me libraste de mis enemigos Y cuidaste de mi Señor Cuando mi alma estaba impedida Donde quiera que yo voy Tú siempre has estado conmigo Jesús de Nazaret Qué hermoso es contar contigo Yo me siento protegida Porque siempre tú estás conmigo Y a pesar de lo que pase Yo siempre estaré contigo Y a pesar de lo que pase Yo siempre estaré contigo A tus pies consigo la paz El amor que llena mi vida Solo tú, mi buen Jesús Curazo y las heridas Jesús, tú eres el camino La verdad y la vida Gracias porque tú nos haces Ser parte de tu familia Tú estás siempre conmigo Nunca me has dejado sola En las pruebas y tormentas Tus manos me han sostenido Crecí hasta hoy Señor Por lo que hiciste en mi vida Me sacaste del abismo Y me diste en el fondo del abismo Y me diste nueva vida En el fondo del abismo Pero, gracias mi buen Señor Por lo que hiciste en mi vida Por lo que hiciste en mi vida Me sacaste del abismo Y me diste nueva vida Por lo que hiciste en mi vida